La verdad que sorprendidos porque, como vos decís, dadas las circunstancias, como estamos trabajando con el grupo reducido, somos muy poquitas, bueno, llegamos a la conclusión de que antes de no hacerla, el padre nos autorizó para hacerla a través de urnas que estuvieron en más de 60 comercios y de arranques, arrancamos el 13 de junio, y ahí se nos pedía hacer lo que antes, cuando hay misas, se hace en las misas, que se llama la campaña de la colecta de misas. Esa nos arrojó un salto de 14.259 pesos. Y después continuamos con el resto de las urnas que estuvieron hasta el lunes 13, que las levantamos, el 14 se hizo el recuento de todo lo que había, y había 80.259 pesos. Así que nosotros súper agradecidos a los comercios que nos brindaron el espacio, a la gente que colaboró porque, de otra forma, este año no iba a ser posible realizar la colecta. Bien. Todo ese dinero queda para Cáritas San Carlos, hay un porcentaje que se direcciona a Cáritas Santa Fe, y, bueno, ¿para qué les sirve a ustedes también esta colecta? Claro, para nosotros es muy importante esta colecta porque es el ingreso más grande que tenemos durante todo el año. Si bien no queda el total de la colecta para nosotros, porque un tercio se va a Cáritas Diocesana, el resto nosotros lo manejamos para gastos que tenemos como, sobre todo no acá en el ropiero, porque acá trabajamos todo lo que es asistencia, y es a través de las donaciones, ya sea ropa, calzado, la leche. Pero a nosotros nos sirve para el mantenimiento de la casa, que es la que nos ocasiona gastos de impuestos, de arreglos, todos saben que Casa de Tía Margarita es una casa antigua, por lo que tenemos que siempre estar haciendo algún tipo de mantenimiento, que todo es dinero. Así que a nosotros nos sirve para, o sea, es el respaldo más grande que tenemos durante todo el año. Nosotros no tenemos puertas societarias, trabajamos únicamente, o sea, recibimos de algunos padrinos, y nuestro único ingreso, que también ahora se redujo mucho, es la tarjeta que se hace cada vez que hay un fallecimiento. En relación al año pasado, ¿el monto fue menor? En la que nosotros tomamos como campaña de las misas, se duplicó. El año pasado había sido 7.000, este mes 14.000. Este año, perdón. Y en la domiciliaria, sí, el año pasado había sido de 150.000, y este año fue de 80.000. Bien, bien. Así que fue menor, pero bueno, tenemos que ver también la situación que se está viviendo, no solo que al salir a todo el pueblo, es mucho más las posibilidades que tenemos de recaudar otros importes, pero para nosotros es un respaldo súper importante. Más allá que la campaña terminó con las burnas, pero toda aquella persona que quiera seguir colaborando lo puede seguir haciendo. Sí, acercándolo al sacerdote acá en la parroquia, o cualquier integrante, ya nos conocen, somos medio figuritas repetidas, de Caritas, nosotros seguimos recibiéndolo. Más de uno nos dicen, uy, ya las levantaron ahora que se está dando un poquito del informe de lo que resultó de la colecta, pero bueno, si están las intenciones de seguir colaborando, nosotros lo seguimos recibiendo. Bien. Y en cuanto al servicio que siguen brindando aquí, en lo que es Caritas, en la parroquia, en San Carlos Centro, en relación a la ropa, a la asistencia, ¿eso se normalizó? Eso, nosotros en el transcurso de la emergencia, la primera parte que fue bastante estricta, atendíamos urgencias, nada más. Y desde hace dos meses estamos atendiendo martes y jueves, desde las 14 horas a las 17, y citamos a un grupo reducido de familias, cosa de que no se espunte gente, no tengamos tantas horas para estar acá, aparte no contamos con mucha gente para atender, así que desde hace dos meses atendemos ya con regularidad, citando a la familia. Casa de Tía Margarita todavía no la podemos abrir porque allá se nos juntan a veces 20, 30 chicos por tarde en la hora de la merienda. Exacto. Así que estamos como en las escuelas, todavía estamos en receso. Muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes y a los comercios que hicieron posible que este año podamos hacer realidad la tan nombrada campaña del sobre. ¡Gracias! ¡Gracias!